Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy con un nuevo video tutorial sobre OBS Studio y cómo podemos hacer multicámara con OBS sin la necesidad de tener una capturadora, una tarjeta capturadora de video. Y esto lo vamos a hacer muy fácil utilizando dos aplicaciones las cuales vamos a instalar en nuestro PC o nuestra laptop y también en nuestros smartphones. Este método es válido tanto para Android y PC como para smartphone iOS y también para Mac. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer multicámara con OBS Studio sin la necesidad de tener una capturadora de video y vamos a empezar después de la intro. Muy bien mi gente, ya estamos por aquí y ahora ya tenemos aquí todo lo que vamos a desarrollar en este tutorial. El primer paso va a ser instalar la última versión de OBS Studio. Luego vamos a instalar lo que sería el Drawing Cam tanto para PC como para Android. El tercer paso sería instalar también lo que sería el IB Cam para PC y para Android. Y luego ya en el cuarto paso sería en nuestro smartphone. Si es Android debemos activar lo que sería la depuración. Y ya en el cuarto paso, si nuestro dispositivo es Android vamos a activar lo que sería la depuración USB. Si es Android debemos activar la depuración USB en nuestro dispositivo. Si es un iPhone, él lo va a detectar automáticamente. Luego vamos a conectar nuestro smartphone con el que vamos a utilizar el IB Cam con un cable USB. Luego que conectemos el cable a nuestro smartphone le vamos a dar los permisos y le vamos a dar el permiso de poder transmitir o transferir archivos desde el smartphone al PC. Ya en el paso 6 sería abrir IB Cam y conectarla al PC desde nuestro smartphone. O sea, conectar lo que sería el PC o la laptop con el smartphone Android a través de la aplicación IB Cam. Ya en el paso 7 sería abrir la aplicación DroidCam en el PC y también en el smartphone y conectarla vía la IP que nos da la aplicación de DroidCam en nuestro smartphone Android. Ya como octavo paso sería configurar OBS para tener las capturas multicámara tanto de lo que sería el DroidCam en nuestro smartphone y también el IB Cam en nuestro otro smartphone. Recordemos que para hacer esta transmisión multicámara debemos tener dos smartphones, uno con la aplicación DroidCam y otro con la aplicación IB Cam. Luego que ya tengamos todo esto listo, lo que hacemos al final es configurar la aplicación de OBS Studio, abrimos OBS Studio y lo configuramos para poder capturar las múltiples transmisiones de video o las múltiples cámaras que vamos a tener en nuestro escritorio. Ahora vamos a pasar a lo que sería la captura de pantalla y ya aquí en lo que es la captura de pantalla en nuestro navegador nos dirigimos a la página oficial de OBS Studio, la descargamos si tenemos Mac, si tenemos Linux y en mi caso tenemos Windows. Yo no lo voy a descargarlo, yo no lo voy a descargarlo, yo no lo voy a descargarlo porque ya lo tengo descargado. Luego lo que hacemos es irnos al DroidCam y en la página de DroidCam que yo les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que puedan ir directamente a hacer clic y descargar las aplicaciones y los clientes para el PC. Entonces descargamos el DroidCam Client para nuestra PC o Lacto, luego vamos a lo que sería la Google Play y también descargamos el DroidCam para nuestro smartphone al cual vamos a utilizar con DroidCam. Luego hacemos lo mismo con DroidCam, luego hacemos lo mismo con DroidCam, vamos a la página oficial de DroidCam y descargamos DroidCam para Windows. Como les decía antes, yo voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video. Una vez que ya hayamos descargado DroidCam para lo que sería nuestra Lacto o PC, vamos a descargarlo en el smartphone en el cual vayamos a utilizar la plataforma de DroidCam o la aplicación de DroidCam. DroidCam y entonces ya una vez que tengamos instalado tanto DroidCam y también DroidCam en nuestros smartphones respectivamente, entonces procedemos a lo que sería la instalación de OBS si no lo tenemos, de DroidCam para el PC o Lacto y también DroidCam para el PC o Lacto. Luego que ya tenemos todo esto instalado, yo no lo voy a instalar, pero para instalarlo ustedes saben que es fácil, solamente tienen que darle a ejecutar como administrador. Él le va a pedir los permisos y ustedes le dicen que si, yo no lo voy a hacer porque ya como se pueden fijar por aquí, tengo tanto el DroidCam como el IBCam instalado y tengo mi OBS ya activo. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos pasos listos, como es, paso 1, instalar última versión de OBS Studio en nuestra PC o en nuestra tablet, en nuestra PC o en nuestra Lacto. Paso 2, instalar DroidCam para PC y también para Android en el smartphone que lo vayamos a usar. Paso 3, instalar IBCam para PC y también para Android en el smartphone que lo vayamos a usar. Paso 4, en nuestro smartphone que vayamos a usar el IBCam debemos activar la depuración USB. Esto es solo para smartphone Android y les pido que por favor sigan todos los pasos porque hay muchos que ven estos videos tutoriales y se pierden y no pueden hacerlo correctamente porque adelantan el video y quizás se pierden un paso. Deben seguir todos los pasos como está en esta descripción al pie de la letra. Luego que ya tenemos la depuración USB activada en nuestro smartphone Android que vayamos a usar IBCam, vamos a conectar en el paso 5, vamos a conectar nuestro smartphone con IBCam con cable USB a nuestra Lacto o nuestro PC. Y luego en el paso 6, vamos a conectar nuestro smartphone y luego en el paso 6, vamos a abrir IBCam. Yo lo tengo ya preparado, pero le voy a mostrar cómo debe hacerse. Yo tengo aquí el smartphone, voy a cambiar de cámara y voy a buscar aquí la cámara que tengo como DroidCam. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo la aplicación de IBCam activada, pero digamos que no, que yo la tengo, no la tengo activada. Para activarla es muy sencillo, lo único que debemos hacer es buscar la aplicación de IBCam en nuestro smartphone, activarla y dejar que se conecte. Inmediatamente se conecta, ya tenemos la aplicación de IBCam funcionando en nuestro smartphone. Y ya podemos entonces hacer una captura de pantalla para poder tenerla como una fuente de video en lo que sería el OVS Studio. Perdón que estaba aquí arreglando algo. Como pueden ver, yo estoy utilizando arriba la cámara que está conectada al DroidCam. Una vez que ya está instalada y está abierta nuestra cámara con IBCam, nuestro smartphone con IBCam, entonces en el paso 6 vamos a abrirla, a conectarla. En el paso 7 vamos también a hacer lo mismo con lo que sería el DroidCam. DroidCam es muy fácil de conectar. Solamente hay que abrir la aplicación en la laptop o en la PC, abrir la aplicación en el smartphone y entonces ustedes van a anotar lo siguiente. Voy a poner aquí para que ustedes vean. Voy a activar lo que sería la captura de pantalla y voy a bajar aquí. Ustedes ven, esta parte de aquí es la aplicación de DroidCam. En principio, si yo la paro, saldría así. Y ustedes cuando abran la aplicación en su smartphone le va a salir una IP. Esa IP es la que deben poner aquí y luego que ya la tengan puesta aquí la IP, que ya la tengan aquí preparada, le dan a Start y él se va a iniciar inmediatamente lo que sería el DroidCam. Ya una vez iniciada DroidCam, como la ven aquí, y también IBCam, como la pueden ver aquí, volvemos a OBS Studio. Una vez que ya estamos en OBS Studio, ¿qué dice el paso número 8? Que vamos a configurar OBS Studio para poder tener ya lo que sería la multicámara. Yo, como pueden ver aquí, si yo abro aquí pongo IBCam, como pueden ver, tengo aquí lo que sería la aplicación de IBCam. Por otro lado, tengo aquí también lo que sería la aplicación de DroidCam, como pueden ver. Tengo aquí también lo que sería mi cámara web, como pueden verme. Y ya lo otro sería preparar una, digamos que sería ya preparar el escenario para multicámara. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir una escena nueva. A esa escena le ponemos multicam. Bienvenida. Voy a coger aquí lo que sería el webcam. Le doy a copiar. Copio. Y va a ver también de la bienvenida este fondo. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a mi micrófono principal. Y ya aquí también tengo mi micrófono principal para que se escuche en todas partes mi micrófono principal. Ya entonces aquí lo que voy a hacer es que vamos a agregar una nueva fuente de video. Y la vamos a traer de lo que sería la webcam. Aquí tenemos webcam. Entonces voy a copiar lo que sería la webcam. Igual que como lo he hecho antes. Voy a donde está multicam. Y le doy a pegar. Le doy a pegar. Y ahí tendríamos ya nuestra segunda captura de pantalla. Y vamos ahora a buscar nuestra tercera captura de pantalla. O nuestra tercera cámara para lo que es la multicam. Vamos a buscar aquí y vamos a traer la que sería la DroidCam. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí copiamos y aquí nos vamos a donde tenemos multicam y pegamos. Luego que pegamos reducimos el tamaño hasta hacerlo más o menos igual a nuestra segunda cámara. Y ya una vez que tenemos esto por aquí, arreglamos el tamaño para que se vean iguales. Y ya tendríamos por aquí nuestra tercera captura de pantalla. Como pueden ver, aquí podríamos estar hablando con multicam. En la cámara de arriba yo podría estar enseñando, por ejemplo, este producto para hacer un unboxing. Que podríamos hacerlo por aquí y transmitir ese unboxing. Y nos estarían viendo a través de varias cámaras. Podríamos hacerlo de esta manera. Y aquí mostrar, por ejemplo, este producto que es la Casa OK Sham. Que es la cámara de video blog más pequeña del mundo. Y podríamos tener esta cámara que está en la parte de arriba como una cámara para poder hacer nuestros unboxings en directo. O poder grabar nuestros unboxings a través de nuestro programa OBS Studio. Entonces, de esta forma es como podríamos hacer una multicámara con nuestro programa OBS Studio. Sin la necesidad de una tarjeta de captura de video. Vamos a volver a repasar lo que serían los pasos de este tutorial. Tenemos que, en primer lugar, debemos instalar la última versión de OBS Studio, la 26.2, creo que es. Luego, el segundo paso, instalar DroidCam, tanto para PC como para Android. Luego, en el tercer paso, instalar el IBCam, tanto para PC como para Android. En el cuarto paso, tendríamos activar la depuración USB en nuestro smartphone Android, en el que vayamos a usar IBCam, solo en Android. Para iPhone lo detectaría inmediatamente. Y solo activamos la depuración USB en el smartphone Android que vayamos a tener IBCam instalado. Entonces, esto es porque IBCam se comunica a través del puerto USB para poder abrir nuestra cámara y utilizarla como una capturadora. Utilizar el puerto USB con el cable USB como una capturadora. Que luego, en nuestro OBS, podemos abrir utilizando lo que sería la captura de una ventana. ¿Qué sería la ventana de IBCam? Luego, en el quinto paso, tendríamos ya que conectar nuestro smartphone con la aplicación, nuestro smartphone Android o iOS con la aplicación IBCam con el cable USB al PC o la Lacto. Luego, en el paso 6, ya abrimos la aplicación IBCam y la conectamos abriendo la aplicación IBCam también en nuestro smartphone. O sea, que la abrimos en nuestra PC o Lacto y también en nuestro smartphone con Android para hacer la conexión. Luego de hacer esa conexión, abrimos lo que sería la aplicación DroidCam en PC y en nuestro smartphone Android. Para conectarla, ponemos la IP que nos da la aplicación en lo que sería nuestro smartphone. Luego que ya ponemos esa IP, le damos a conectar en la aplicación de la computadora o de la Lacto. Él se conecta y ya nos manda imagen a través de la cámara. Luego, lo que hacemos es que podemos capturar en lo que sería una captura de ventana esta transmisión de la cámara. Y por último, ya tenemos el paso 8, que es configurar nuestro OBS Studio para transmitir o grabar en modo de multicámara como lo estamos haciendo ahora mismo. Esos serían todos los pasos para este tutorial de cómo hacer multicámara con nuestro OBS Studio. Utilizando la aplicación de IBCam y DroidCam tanto en nuestros smartphones Android o iOS como en nuestras PC, Lacto o en nuestras Mac. Y de esta forma podríamos hacer lo que sería multicámara en nuestro programa de OBS Studio para grabar videos tutoriales o para hacer transmisiones en directo a través de YouTube, Facebook o otra plataforma como Twitch y otras más. De esta forma, mi gente, hemos llegado al final de este video tutorial en el cual aprendimos cómo hacer capturas multicámaras en OBS Studio sin la necesidad de tener que utilizar una capturadora de video. Mi gente, hasta aquí este video tutorial del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, saben que pueden indicarlo dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para las notificaciones. Mi gente, para mí fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldíbar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima! Final.